En estos momentos me encuentro acompañado por Charlie López, un luchador de la WAT y le damos la bienvenida a Noticias 10. Hola, muy buenos días a la gente de Noticias 10. Pues sí, soy Charlie López, no soy un luchador todavía, soy perteneciente al proyecto de talentos de la WAT y perteneciente a la élite que viene formando. Charlie, bueno usted, habla entonces de qué está entrando, háblenos cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido su incorporación a la WAT. Ha sido un proceso bastante fuerte en cuanto a los entrenamientos, a la preparación física y a la exigencia de nuestros entrenadores, porque lo que se quiere es eso, que realmente el que esté dentro de la élite y en talentos del futuro tenga muy buena condición física y que lo que realice dentro del RIM sea algo que para nosotros va a ser muy importante el público, nuestra gente que va a mirarnos, que va a observarnos y poderles ofrecer un espectáculo bien padre. Que se puede ver de pronto, que se puede aprender en la WAT, que ha aprendido usted y que de pronto nos pueda informar, que nos pueda dar a conocer también a las personas que desean incorporarse y pues que sienten un estilo de vida con la lucha. Sí, la lucha es un estilo de vida, he aprendido bastante de todas las disciplinas, porque la WAT de escuela de lucha libre es eso, tiene jiu-jitsu, tiene boxeo, kickboxing, bueno, lucha libre, lucha olímpica, hay instructores de cada disciplina y pues se aprende un poco de todo, como te digo no es fácil porque con la combinación de todas estas disciplinas lo van fortaleciendo a uno, pero en ese proceso tú no sacrificas tiempo, sacrificas esfuerzo, tus comidas, todo lo pones ahí, como se dice, toda la carne al asador, entonces pues es eso, bastante aprendizaje y estamos listos pues para brindarles un espectáculo bien lindo y a toda mi gente de todo corazón los quiero ver ese día. Bueno y precisamente entonces esta fecha la WAT realizará un evento donde veremos un poco de lo que han aprendido ustedes, de las actividades que llevan a cabo allí, interpretaciones de esta lucha, háblenos un poco de esto. Sí, la WAT no se ha consagrado de pronto en generar un solo estilo de lucha, digamos como lo que tú puedes ver por cable como el de la W, W-E o W-F, no se va a concentrar en eso, no se va a concentrar tampoco en la lucha mexicana o en la lucha de otras partes, no, vamos a tratar de mostrar lo de nosotros más que todo, pero sí va a haber una combinación de todo, entonces como que va a haber un poquito de lucha aérea, va a haber un poco de lucha fuerte como la de la W y nuestra lucha libre que es la lucha fuerte, la lucha que pone un poquito de gasto físico, que pone el golpe bien puesto. Bueno, entonces por supuesto Charlie, la invitación para que todos asistan este gran día. Sí, mi gente, es una invitación muy formal de parte de su servidor Charlie López para que asistan el 18 de marzo al gran evento de lucha libre que se llevará a cabo aquí en el León 13 Polideportivo, 5 de la tarde, todas las disciplinas de combate los esperamos, ¿no? Bueno Charlie, entonces gracias por agradecerle por asistir a Noticias 10. A ustedes por la invitación, muy amables.